Ya se los expresé muy emocionado cuando recibí esa magnífica distinción. Uno dice inmerecida, no sabemos si porque uno se siente aprendiz siempre, o por falsa modesta, pero de todas maneras es como el peldaño que señala que nuestra vida y obras de verdad no han sido vanas. Entonces, ahí seguimos, ahí seguimos. Yo pues tengo una predilección desde niño por este género de la poesía, desde que mi madre me leía poemas en un álbum que copiaba poemas de los autores modernistas de nuestra lengua. Tengo que agradecer en primer lugar a Graciela Rincón Martínez porque hizo del árbol la forma de expresión de su bella poesía. Ella seguramente se quiso acercar alguna vez al corazón del poeta Jorge Rojas que decía, si quieres acercarte a mi corazón, rodea mi tu casa de árboles. Jorge Rojas. Y a Lilia Gutiérrez, que en respuesta permanente a la indefinible poesía, encontró la cuarta hoja del trébol. Yo llevo muchos años pensando que en el poder de esa palabra superior a la palabra del narrador, a la palabra del cronista, de muchos cultores del verbo, la poesía es la racionalidad de lo irracional, es el misterio. Tiene tantas definiciones como poetas ha habido. Otremón decía que era el encuentro de un paraguas con una máquina de coser. Miguel Ángel Asturias decía, es arrancarle significados a la sombra. Los quechuas decían, es cuando dos palabras se encuentran por primera vez. Uno sigue indagando y uno dice, bueno, pero ¿qué quiero? Escribir una cantidad muy grande de poemas, desahogarme, hacer catarsis, escribir una orfebrería de palabras, un poema que quede, un no sé qué que queda valenciando, decía San Juan de la Cruz. O un verso que quede. Así como Borges y Octavio Paz decían que el poeta perfecto lograba tres a seis poemas perfectos. Eso es muy difícil. Con lograr un verso, yo creo que nos basta. El hechizo sonoro de la palabra, porque aquí han repetido muchas cosas bellas. No la toques ya más que así es la rosa, decía Juan Ramón Jiménez, que era un hombre que sufría y era un verdugo de sí mismo para lograr el poema perfecto. Y resulta que de tanto corregir y de tanto corregir, a veces el poema disminuía y dijo un día no la toques ya más que así es la rosa. Y nos sentó una lección de arte poética. El profesor Benigno Acosta Polo, mi profesor de literatura, leía Farragadas del Miosid, en aquella época en que a las dos de la tarde nos dormíamos con esos farragosos textos de la España milenaria. Y de pronto leyó las éclogas de Garcilaso, yo me acuerdo que estaba Lea y Lea, él era costeño, él era barraquillero, no tenía una dicción así muy buena. Pero de pronto yo recuerdo que dijo, de un poema de Garcilaso, no me podrán quitar el dolorido sentir si antes no me quitan el sentido. Y yo dije no, yo tengo que algún día escribir un verso como ese. Garcilaso de la Vega a los 36 años murió y qué maravilla de poeta. Como Silva, el más universal de los poeta, el único poeta universal que tiene Colombia para mirar a los demás grandes poetas que tiene Colombia, hay que mirar muy abajo después de Silva. Ese misterio, en aquel sitio el musgo tiene olor de reseda y estaba el ala y carne en a tu boca, que fue mía. Como en esa noche tibia de la muerta primavera. Esos poetas dejaron versos, pero Silva dejó poemas, dejó poemas perfectos. Sí, y anticipó la poesía urbana y solo vivió 30 años, no había cumplido los 31. Digo, pero ¿cómo hacemos? Hay que leer mucho. Sí, pero es que no hay reglas, no hay normas. Hay que observar mucho el comportamiento humano, hay que escribir mucho, hay que manchar mucha tela, como decía Picasso, pero no basta. Yo recuerdo a mi madre leyéndonos un soneto a la magnolia de José Santos Chocano, en que dice, porque es pura y es blanca y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. O cuando don Alfonso Reyes, también de la voz de mi madre, decía, ama Polita Morada del Valle donde nací, si no estás enamorada, enamórate de mí. Eso quedó en la poesía, eso está fuertemente arraigado a nuestra poesía. Y en Colombia, pues es muy fuerte la calidad poética, que hay poetas olvidados injustamente. Hay un poeta de la generación de los nuevos que nadie recuerda, José Umaña Bernal. Y al final de un poema, en que tiene un conocimiento, un amorío, o una amistad que fugaz con ver a Marloff en un trasatlántico, escribe cuando se despiden, y fue tan hondo el encantado instante, y hubo en tu voz tan dulce languidez, que después de tu amor será mi vida, una nostalgia de volverte a ver. O que tal Guillermo Valencia, en un instante en el crepúsculo, en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Esa es la poesía, es la vejez viajera de la noche, feliz el que consulta oráculos más altos de su, que su duelo, decía Rafael Pongo. O Giovanni que sepa en la muerte de su padre, cuando dice, quisiera ver la luna que ha nevado en tus ojos, ¡qué carga expresiva tan fuerte! Eso es comparable al siglo de oro. Entonces, eso es lo que yo me propuse, yo tenía 15 años, en 1962, y dije, yo voy a dedicarme a esto. Así me muera de hambre, porque así decían en esa época, en esa época no existían talleres de literatura, no existía clase de literatura, no existían profesores, no iban los poetas a los colegios, nada, eso era una profesión vergonzante, era una profesión secreta, teníamos un miedo. Yo veía al maestro León de Greif en el carrero automático con un temor reverencial, veía a Garanza, veía a Arturo Camacho Ramírez, se me iban las babas, porque no había poetas en mi generación, no nos conocíamos, no, éramos muy pocos. Entonces comencé a hacer esa poética, digamos, en estos 50 años yo digo, descifrar la poesía sería limitarla. La poesía es, a la vida colectiva, lo que el amor, a la vida individual, una afirmación de lo creado, magia, milagro, plenitud de la creación, revelación de la alegría de vivir. Soy un aficionado a los poetas de la alegría de vivir, como Armando Tejada Gómez, como Pablo Neruda, como Alberti, como Celaya, como Nicolás Guillén, como el griego Rixos, como los franceses Aragón y el Polo de la. Me siento muy honrado, porque yo, desde que comencé a escribir hace 53 años, creo que mi musa principal, mi motivo principal de inspiración es Colombia. Entonces yo me siento colombiano en cualquier parte de mi patria, aquí en Barichara muy especialmente, había una señorita Carmen González Jiménez, que fue profesora de mi madre en Santa Marta en los años 30. Entonces me unen esos lazos fraternos y sentimentales. Me siento muy honrado con esa distinción que me otorgó el alcalde municipal de Barichara, el doctor Gómez Vezga, el doctor Humberto Muñoz de la Casa de la Cultura, y todos los asistentes y participantes en este acto me han honrado con su presencia. Me siento muy contento y experimento algo muy inusual, y es que mi corazón se ha convertido en un emocionado tumulto de emociones. Hemos estado en San Gil, en el Gallineral, sí, muy ferviente, muy fraterno. Estuvimos también en el Parque del Gallineral, donde se nos entrevistó por parte de los servicios televisivos. Estuvimos en la Casa de la Cultura del Socorro, estuvimos esta mañana en el Cañón de Chicamocha, sobre todo para los extranjeros que nos están visitando y corroboran que es la octava maravilla del mundo, esta noche que ha sido algo espléndido, y mañana culminamos con el acto en la Casa de la Cultura del Socorro. Yo aprendí a amar de verdad, escogí la ribera popular, la marcha y el asfalto, las carpas, las consignas, las luchas por la alegría futura y el inminente parto. Yo escogí el partido de la vida y a esa escogencia, reverencio y canto. Feliz de estar en Barichara. Una vez más logramos el gran propósito del segundo encuentro internacional de poetas La Casa del Viento, homenaje al maestro José Luis Díaz Granados. Es una fiesta, es la fiesta perpetua de la que hablábamos de la mano de José Luis, porque en Barichara encontramos la poesía y encontramos la poesía de la mano también de Francis Mestriz, que viene desde Francia, el poeta y cantautor argentino, Claudio Bustos, Astrid Lander, que ha venido de Venezuela, la poeta y crítica literaria, Luz Mere Giraldo, la directora del Centro Cultural La Casa del Viento, que es Graciela Rincón Martínez. Una experiencia, como siempre, fuera de serie, porque Barichara, la legendaria Barichara, siempre nos abre, no las puertas, nos abre el corazón de sus gentes para que lleguemos con la palabra de Chabuelo en poesía. ...no es amarillo, y si llueve me mojo y no me mojo porque no me encomo. Una lechuga me basta y sobra para hacerle sobra y me importa si no me encomo. Limpio mi vagón de carga y duermo una semana larga. Me como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gustan las iglesias, cuanto góticas, las francesas, las nórdicas, las corrompianas y las otras. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya lo tiene usted. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi mano en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y sentir los abrazos que me dan. Ustedes, mis amados. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me gusta ser amigo de los ladrones y las canciones y las canciones en francés. Alejo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo nada ni por venir, ni ser feliz es mi color e identidad. Para vos, Facundo. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo la verdad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar en tirado siempre en carrera o en bicicleta a ver seguir a marguera con todo el viento para ver las estrellas. Colombo y en el trigal. No soy de aquí, no soy de allá, no tengo nada no soy de aquí, no soy de allá, no tengo nada ni por venir, ni ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, yatero, ¡no Ze Seko! ¡Gracias! Gracias.